Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de X-Kong Enemy Within con los ajustes de la segunda oleada en clásico. Bueno, vamos a hacer ya el asalto a la base alienígena, aunque antes... hay que empezar a poner a la gente... aquí. Hay que poner a la gente sus lanza arcos. Uno para ti y otro, otro, otro... bueno, lanza un misil, que vaya este tío. O lo quito de en medio. Bueno, puedo ponerle un blindaje de quitina, pero ¿quién más le lleva el lanza arcos? Nada más que zank, tío. ¿Tendría que ir alguien más? Yo creo que sí. Solo zank, tío. Es que... no sé qué voy a hacer. Bueno, este no va a ir. No. Asalto. O bueno, quizá si un soldado zank está. Vale. Pero me sigue haciendo falta alguien con lanza arcos, tío. Bueno, pues que vaya zank y ya está. Si es que... no puedo hacer otra cosa. Con esta llave maestra debería poder entrar en el complejo alienígena. Pero solo tenemos una oportunidad de lograrlo, así que habrá que ser cuidadosos. Solo Dios sabe lo que están haciendo con estas personas. Razón de más para mandarlos al infierno. En marcha. Bueno, pues nada, tío. Hasta el momento no tenemos confirmación visual de los enemigos. Pero yo no me confiaría demasiado. Esperamos una fuerte resistencia. Probablemente estén tomando posiciones mientras hablamos. Aquí los oídos que no hay... Y por aquí no puedo yo avanzar. Aquí no hay coberturas completas. Ponte aquí a ver si sacas a alguien. Cosa que dudo. Vale, pues vamos a ir subiendo. Hasta aquí. Aquí a veces salen enemigos. Desde aquí estoy viendo algo raro. Aquí he visto yo algo raro. Avanza un poquito. ¿Qué está cayendo del techo, tío? ¿El propósito de todo esto? ¿Conquistar la tierra? Y luego nos matarán a todos. Mira, este se oculta porque... Ah, bueno, claro, no me acordaba yo de este. Este en coberturas medias está oculto, tío. Por aquí no puedo yo avanzar. No sé por qué. Alguna de las de estas que... De las médico tendría que haberle puesto un blindaje de Kichina, pero claro. La de Kichina hay que quitar el botiquín. A ver, ¿dónde está este? Ponte aquí. No vas a abrir todavía porque para qué. Vamos a ubicarnos primero. A ver, y tú ponte por aquí. Si se mueven, morirán. Vale, abre. Me da igual que me vean. Abre. Cucu. Mmm. Solo dos drones. Bueno. ¿Y por qué coño me hago visible, tío? Bueno, a ver, avanzo un poquito. Mmm. Bueno, aquí lo bueno es que se acercarán. Y yo aquí ahora, con el lanzallamas... Me las cargo. Bueno, las voy a dejar muy débiles... Para que ahora... Mis otros soldados se las vayan cargando. Pone pánico, pero luego... Hay veces que vuelven a actuar. Aunque ponga presa del pánico. A ver, dejadme. Mira tú que bien. Fuego. Por favor, mátala. Vale. Y... Fuego. Cárgate a este. Te hace visible, pero bueno, te da igual. En la zona. Ja, ja, ja. Fuego. Y ala. Y en la zona otra vez. Con lo cual, recarga. Voy hacia ese lugar. Todos en guardia, por favor. Mmm. Parece que por aquí hay crisálidas, tío. Vamos a ir avanzando. Bueno, espérate. ¿Qué coño? Con los franco... Con el franco que tiene la... A ver. Ah, pero... Ah, bueno, claro. Que el robot tiene que avanzar primero. Que no me deja pasar. Aunque por aquí no creo que haya nadie. Pero bueno. ¡Cucu! Bueno. No nos... Aquí veo tres. ¿Cuál es el otro? A ver, puedo ya mover. Amigo. Pues nada, acuéstalo. Te acostó. Vale. Pues ya lo que vas a hacer tú es... Quédate en guardia. Guardia. Y este, pues... Que se esconda. Y tú... Ya voy. Pues quédate por aquí. En guardia, por supuesto. Estos bichos... Lo que hacen es que... De que me licorcio y que un poquito me quejo. Atacarán. Pero estaremos todos en guardia. A ver. ¿Vienes o no vienes? Pistólica. Guardia. El robot que se acerque un poquito más... Para no fallar el tiro. Porque van a asomar por aquí estos bichos. Puede estar cerca de ellos. ¿Eh? Aquí cae el primero. Esto va a ser rutina, tío. Fallo en la puntería. Qué chula está la base alienígena, ¿eh? Vale. A ver. El francotirador de la pistólica. Que se mueva un poquito más. Bueno, desde aquí puede que ya vea el bicho, ¿no? Lo veré a asomar, digo yo, ¿no? Venid pa' acá, pájaro. Pues no. Pistólica. Y ala. El buscador si fuera listo no aparecería ahora. Me iría siguiendo y en cuanto encontrara yo enemigos aparecería. Para atacarme en el momento menos... En el que menos yo me esperase. Pero el buscador está mal hecho. Y siempre que pasa un turno a dos, ataca. Cosa que yo ya reitero. Ojalá no lo hicieran así. ¿Dónde está? Aquí está. Es este. Ah, no, 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 no. Es este, Zang. Pues ponte por aquí. Este ya se esconde. Y me dice si por aquí hay algo o no hay algo. Y no hay nada. Vale. Pues tú ya avanzas hasta aquí y recargas. Vale. Y mi niño voy a recargar creo que todos. Recarga. 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 Y recarga. ¿Empieza la fiesta? Claro que sí. Sigo yendo patitas de crisálida, tío. A ver, el Franco. ¿Dónde estás, amigo? Ponte hasta aquí. Y abre. Bueno, pues dime si llegas y si llegas, pues te pones por aquí. Bueno. Le da igual porque media cobertura para él es completa. Vale, pues ya está. Este aquí. Se esconde. Dejamos a gente en guardia, aunque no creo que por aquí creo que saquemos a nadie. Sinceramente. Bueno, pues... Bueno, pues... A ver. Exacto. Tú vente hasta aquí. Sigo escondido. Mira, por aquí todavía no hay nadie. Pues nada. Zang, tú ponte aquí. Entendido. Estoy en marcha. Vale. Y hasta aquí no sacamos a nadie. Con lo cual... Estoy en camino. Vamos a lanzar todos. Running. Corriendo. Guardia. Pero no creo que sacamos a nadie. A ver. Un flotador. Pero ¿y quién la ha visto? Ah, Zang. Bueno, pues... Sí, dispárale. Aunque... Vamos a sacarlos. A ver a quién ves. 87. Pues ala. Pa' tu casa. Vale. Zang tiene dos tiros de 60. Mira, este aquí ya está viendo a alguien. Pues dispárale. Y pa' tu casa. Aunque parece que atravesada aparece con el disparo, ¿no? Justamente queda uno. Inténtalo tú. Creo que te lo cargas. Perfecto. Y este, pues que venga por aquí. A ver a quién ve. Vale. Nadie. Recarga. Fócate por aquí. Y quédate en guardia. Y este que se quede aquí. Pasa el turno. A ver. Me he saltado al Franco. A este. Bueno, vente por aquí. En marcha. Dios santo. ¿Qué es lo que estamos viendo? No quería creerlo. Pero está claro que los alienígenas han estado experimentando con los abducidos. ¿Qué esperarían conseguir con ello? Pues no sé. Tecnología como nosotros. Como hacemos con... Capturando human... Capturando alienígenas. Lo mismo. Ellos capturan humanos y los pillan vivos. Hacen investigaciones. Y también cuando los matan. Hacen autopsia. Ya está. Si no, hay mucho más que pensar. A ver. El... Ah, vale. Vale, vale, vale. Pues ponte tú por aquí. Hay quien aquí. Justo. Órdenes confirmadas. En marcha. Bueno, el resto... Que hagan todos guardia. Porque por aquí ya he visto a alguien. Este ha visto a alguien de refilón. A ver. Pues ponte aquí. Ahora... Joder, ahora voy y me equivoco. Bueno, por suerte son nada más que drones. Voy y me equivoco, tío. En vez de cobertura en cobertura me he equivocado. Y encima me dan. Bueno, tampoco te ha hecho tanto daño, leñe. Tampoco te pongas así. ¡Fuego! ¡Fuego! Bueno. Remata. Fuego. Venga. Acuéstalo. Vale. Tú estás viendo aquí a alguien, pues fuego. Venga. Y creo que te lo cargas. Perfecto. Ojalá. Pa' su casa. Guardia. Guardia. Y avanzo un poquito. Que aquí no sacamos a nadie. Tú escóndete. Mamón. Aquí el disparo este me lo he llevado sin querer. Fíjate estos rayitos que salen de... De aquí. De esto, tío. Está todo como interconectado. Ay, vamos a ver. Sube aquí. Nada. Vale. Vamos a ver el franco. Que podéis ir de cobertura media en cobertura media. Que venga hasta aquí. A ver si por aquí hay alguien malo. Hombre delgado. Vale. Bueno, pues... Vamos a ir con Cuideico. Recarga. A ver el franco. Míralo, que los ve, tío. ¡Oh, oh! ¡Qué locura! ¡Fuego! Me encanta esto, tío. ¡Ja, ja, ja! Ni lo ven venir, colega. Vale. A ver, ¿puedo? Guardia por aquí. Bueno, estas que se pueden... Exactamente, en coberturas completas. Estos bichos no creo que no hagan nada. Apartará. Tienen que gastar el turno acercándose. Me encanta la pil mimética con la vista de pelotón. Porque con el que está escondido. Hace que el franco que tiene vista de pelotón. Vea al... Vea al enemigo, tío. Y el de lejos, sin que ellos nos vean. De hecho, no nos ven. Están buscándonos, pero no nos ven, tío. Están como acojonados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uno ha caído. ¿Por qué? Vale. Y no tiene ni repajolera idea de lo que le ha pasado. De hecho, ya... Tú vas a matar a este colega, tío. No le da, me parece, eh. Ha fallado con 86. Aquí lo malo es que se hace visible al disparar. Bueno, aún así. Mata a este. Venga, acuéstalo. Pa' tu casa. Y... Vale, tranquilidad. A ver, ya sé lo que voy a hacer. Y es lo que tendría que haber hecho antes. Entonces con esta... A ver, le he quitado la cobertura al gañán este. Para que el franco... Se lo hubiese cargado bien. Pero claro, así... A ver, espérate. Lo malo es que este es de aquí. Creo que no lo ve. Y... Buf. Nuestro amigo el franco se ha quedado ahí un poquito expuesto, tío. No creo que se lo... No creo que lo maten. Siete de vida, eh. Es que me lo pueden joder. Ahora que lo estoy pensando. Está lo malo es que con el humo no llega a ningún lado. No, no llega ni de coña. Bueno, pues ponte tú aquí. Y tú ponte por aquí. Veremos a ver cómo acaba todo esto. Hombre, yo creo que antes se... Eh... Querrá escaparse. Vale. Aquí temo que lo mate. No creo que lo mate, eh. Madre mía, madre mía, madre mía. Y esta ahora tiene que recargarla. Madre que lo trajo. Bueno, de todas maneras... Este con la pistólica. Bueno, puedo acercarme un poco. Bueno, aquí pillo veneno, eh. Bueno, a ver, espérate. Antes vamos a gastar todas las bazas. El robot que se acerque. Y resulta que tiene que recargar. O recarga. Este o puede disparar o alejarse. Quizá lo más inteligente sería que se alejase. Y este ahora tiene que recargar, tío. Me cago en su puta madre. A ver, dime. No creo que me deje disparar. No me deja disparar. Aunque me deja... O sea, lo veo, pero no me deja disparar. Bueno, pues recarga. Voy a hacer eso que he dicho. Que es alejarlo todo lo que pueda. Aquí voy a dejar gente en guardia. Y fuera. Zang. Y tú... Mira que es que... Claro, yo es que... La pistola... ¿Cuánto? Hace hasta cinco. ¿Y esto cuánto hace? Es que no es un cien por cien. Y como falle es que estoy jodido. Con tres de vida. Así que... Que corra, tío. Es que no puedo hacer otra cosa. Y bueno es que no ha muerto, ¿sabes? Y bueno es eso. Estira por el robot. Ahí. Vale. Y ahora sí que sí, amigo. Te vas a ir y te vas a acostar. Somamón. Pa' tu casa. Hijo puta. Vale, a ver. El robot este que baje. Y se ponga por aquí. Movimiento confirmado. Para que la médico la cure. Ahí. Esto lo hago para que... El robot puede recuperar vida. Así no gasta toda la vida que puede recuperar. ¿Me explico? Y ahora... A ver, espérate. El franco. Vente para acá. Y el otro... La otra chica que la cure. Y estoy casi por gastar otro... Por gastar otro botiquín para ponerle su vida a full, tío. No haya ser que un mal tiro me lo acueste al tío este. Ponte por aquí. Aquí no creo que ya saquemos a nadie. Aquí en el fondo me han herido el francotirador un poco tontamente. Porque tendría que haber seguido escondido. Posicionar bien a los francotiradores. Pero de que se carguen a dos. Y luego el otro al venir para acá con guardia no lo hubiéramos matado. A ver. Tú recarga. Vale. Y... De hecho, espérate. Tú cuesta otra vez a este tío. Ponle su vida llena. Que con 10 puede aguantar un tiro. Casi hasta. Podría aguantar un crítico. Bueno. Sigamos avanzando. Y zang, zang, zang. Lo malo es que este... Bueno, puede ir hasta aquí. Vale. Aquí no creo que saquemos a nadie, sinceramente. Y ya el resto, pues, podemos avanzar tranquilamente. Esperando la orden. Mira esta, pues, puede ir recargando por lo menos. Recargando. Vale. Bueno. Madre mía, que son esos sonidos. ¿Lo habéis oído? Vale. A ver. Primer zang. Vente para acá. Hasta aquí. Me estoy moviendo. Lo primero es coger a los dos francos que tienen piel mimética. Y... De acuerdo. Exacto. Exacto. Estas se van a quedar un poquito más abajo por ahora. Voy hacia allá. Tú vas a recargar. Se he recargado. Mmm... Tú ponte por aquí. Voy. Esto avanza un poquito más. Y este, como se está quedando muy atrás... Pues que avance. Vale. Y... Creo que pasamos el turno. Y ahora estos que nos abran la puerta a ver quién hay aquí detrás. Vamos a ver. Abre. Mmm... No hay nadie. Mira, llega hasta aquí. Pues llega hasta aquí. Recibido. Aquí no hay nadie, me parece, ¿no? No hay nadie. Vale. Bueno, pues entonces... Este... Lo bueno es que este, ya digo... Hasta la cobertura media le sirve para esconderse. Porque la cobertura media... Le sirve como completa. Y como la piel mimética funciona con la cobertura completa... Vale, bueno. Pues tú ponte por aquí. Aquí no hay nadie. Podemos avanzar con confianza. Tú hasta aquí. Me sale mal por el franco que lo hemos dejado en la quinta puñeta. Pero bueno. Que corra. Vamos, niño, que te estás quedando atrás. Vamos. Vale. Madre mía, ¿qué ha sido eso? He oído algo moverse. Por aquí no estamos solos. A ver, Zang. Ahora voy y lo salto. Abre. Vale. Uy, ya estamos acabando la misión de la base. A ver, vente hasta aquí. Voy hacia allá. Es cobertura completa. Vale. El otro franco, ¿dónde está? Aquí. Vente hasta aquí. No te equivoques. Y ponte en cobertura. Ahí. Y ponte en cobertura. Vale. Tú llegas hasta aquí. Y el resto, pues que avancen un montón. Y el franco este que está en Cancún. ¡Vamos, coño! ¡Venga! ¡Vamos, copón! ¡Muévete, hijo mío! ¡Guardia! Y bueno, este no va a hacer nada. ¿Qué ha sido ese sonido? A ver. El franco. Me lo he vuelto a asaltar. Aquí. Este se puede poner aquí tranquilamente. Porque está escondido. Ah, mira las crisálidas. Y este, pues se va a quedar aquí. Por ahora. Bueno, puede llegar hasta aquí. Bueno. Que avance para ver si encuentro alguna cosita más aparte de las crisálidas. Vale, ya está. No, no voy a apuntar por ahora a nadie. Tú te vas a quedar por aquí. Tú te vas a quedar por aquí. Tú avanzas un montón. Corriendo. Y este, que avance también un montón. Porque se ha quedado súper atrás. Vamos, leñe. Vamos. Y tú. Pasamos el turno. Oh. Oh. Oh, muto. ¡Mutones! Hay mutones aquí. A ver. Tú vete viniendo para acá. Ponte aquí Es que ¿En guardia, tío? O me espero un poquito ¿Por qué me ha ido hasta el final la cámara? Madre de Dios, todo el follón que hay aquí Mira, se están alejando Casi me conviene Pero veo las crisálidas Vamos a dejar ya las guardias activadas Aquí no me ven, que yo sepa Yo, tío, estoy más acojonado A ver, ponte quizá por aquí Aquí no he sacado a nadie Que yo sepa Vale Ahora creo que sí nos van a ver Me parece Pero, ¿por qué se va la cámara para acá? Ah, que me he dejado crisálidas vivas Bueno, no importa Si acabo la misión Es que le decís Si mato al comandante sectoide Creo que no tengo que buscarla Me parece, ¿eh? No estoy muy seguro Pero creo que no Hola, pájaro No nos ven Bueno, pues todo en guardia, tío Venís para acá, pájaro Si se mueven, morirán Vamos ya, leñe Si es que se va Claro, es que me he dejado aquí crisálidas Lo que no sé es por qué el juego me las enseña ¿Qué están ahí? ¿Qué están haciendo, tío? Vamos ya, venid aquí Venga, fuego Venga Hay que cargarse menos estos bichos Antes de llegar a sacar el comandante sectoide Porque luchas con tanta gente Y encima un comandante sectoide Que te puede controlar las tropas Y te quita un soldado Vamos, fuego Fuego, mis niños Que se están escapando Fuego, 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 fuego Uy, ¿dónde se han puesto? ¿Dónde se han puesto? Zank, dime que llega tu misil, tío A ver, tú puedes cargarte a uno A ver Uh, pero... Vamos, a ver Es que está muy le... A ver A ver, les doy, ¿no? Les doy Les doy, les doy El poder La verdad Con Mazinger Cez Aunque ha quedado uno vivo Pero bueno Vale, bueno, pues Guardia Guardia 89, tío Fuego Perfecto Y ahora Exacto 89 No creo que falles Mátalo Ala Acostado Vale Recarga Joder, macho Las que hay salidas Ahora me vuelvo otra vez Para atrás O puede que me estéis yendo Para atrás Porque estoy en la esquina del mapa Pero no debería Venga Ahí Buena Muy buena Sí señor Pero sí, yo pienso que aquí hay bichos Tío Estoy casi por retroceder Porque las Porque las estas dan blindaje de quitina El disparo no ha dado Para atrás Para atrás Venga, sí Echa para adelante y para atrás Venga El caballo camina para adelante El caballo camina para atrás El caballo camina para adelante El caballo camina para atrás Venga, cárgatelo ya Vamos Fuego Los compañeros Que te Que te cubran con su munición Tú acércate hasta aquí Te ocultas Como ven aún no he sacado Al comandante sextoide A ver qué está pasando A ver este franco Vamos a ver ¿Dónde está? Zang ¿Dónde estás tío? Aquí Bueno esto Aquí Escóndete Ahí estamos Pero aparentemente Bueno pero ya está pues todo En guardia Recarga Es que no quiero sacar Al comandante sextoide Ah pues mira parece que Iba para atrás y para adelante Por Por las crisálidas Pues se ve que Llegarán a algún punto del mapa Que a ver Ponte por aquí ¿Dónde está el comandante sextoide tío? Bueno a ver Ahí le tendría Vamos a recargar tío A ver Creo que Creo que está por aquí Aquí está ¿Qué ha sido eso? Es que alguna partida Me ha salido por aquí Una vez Una vez El A ver El Vamos a ir posicionándonos Aquí puede que hasta lo saque Quiere decir Que lo vea Que lo vea Ah pues no ¿Dónde está? Bueno a ver guardia Tuve entre de aquí a aquí ¿Dónde estará el cabezón este? Es casi como una versión más grande del sectoide Pero hay algo diferente Ah Está ahí ¿Qué es esa energía? Bueno amigo No me lo quiero cargar Yo creo que con esto No me lo No lo mato del todo Pero pone que es un 100% de crítico Con lo cual es posible que lo mande a tomar viento tío Bueno puedo hacerle dos tiros en la cabeza ¡Fuego! ¡Cucu! Parece que se ha alejado Vale Lo que voy a hacer quizá es Bueno No voy a dejar a nadie en guardia Voy a lanzar quizá este Para que lo controle mentalmente Bueno no Que gaste el turno acercándose Y ya está tío Silencio Hay algo por ahí Aquí es que no ve a nadie tío El comandante sectoide Dice ¿Dónde cojones estarán estos tíos? Me cago en todo lo que se menea Para adelante, para atrás y para los lados Vale ¿Cuándo tiene de vida el gachó este? A ver Acércate un poquito Me voy a ir acercando también con Zang A ver hasta aquí Pero ¿Y por qué coño me hago visible? Si me voy de cobertura completa en cobertura Podríamos andarnos con cuidado No hemos de olvidar lo que ocurrió la última vez Que nos encontramos a este alienígena Pero ¿Por qué me hago visible? Bueno vamos a ver Da igual Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente 33 Que es evidentemente Que me vea el bicho este A ver Te vas a poner por aquí Te vas a poner por aquí Porque si no me puede controlar a Zang Que es el que tiene el lanza arcos Este bicho de un tiro no me puede matar Recarga Esto lo hago para que no Vamos a ver a quien controla tío Esperemos que no sea Zang El que tiene el lanza arcos No me capture a Zang ¿Y ahora viene este bicho? Controla a Zang tío Me cago en la leche Mierda Bueno Todos los avances Que hemos hecho hasta ahora Serán inútiles Ante un poder De este tipo A ver Bueno pues tú Entra hasta aquí A ver Un momentito Primero este franco Con la pistólica Y era el bicho este Cambio la pistola Para tener más porcentaje De tiro Pero tío Hazle más daño Ah y esta no ve al Me cago en la leche Que no lo ve Uf pues se me ha complicado Todo ahora eh Se me ha compli Y Zan poseído Me cago en la leche A ver Tú a quién ves Bueno pues es evidente Que es para ti este disparo Vale va a tu casa Bien En la zona Contaba con ello Vamos a ver Aquí lo malo Es que me ha hecho visible A ver Reguárdate Reguárdate Es que no he contado Con que Zan Se ha hecho visible Tío No sea santo De que Bueno me voy a quedar En guardia Si Zan me ataca No pierde toda la vida Lo hago para que Tener toda la defensa Y tú Pues ponte por aquí O Bueno ponte aquí Zan amigo Nos has Nos has traicionado Bueno ve como digo Dispara Y hasta ha fallado Menos mal Pues ya está Zan tío Pero Pero que estás haciendo Con tu vida No nos ataque Uf 6 Bueno Pues Evidentemente El robot Va a venir para acá De hecho Si Aquí Exacto Hijo de puta Jódete El robot tiene ahí Una cosa defensiva Para que le hagas poco daño A ver Tú Cura a tu colega No sé si se encuentra Otro turno Con Zan controlado Creo que dura Dos turnos El control mental Lo que pasa Es que aquí Yo no veo Al cabeza mixto este Creo que habrá que aguantar Haciendo lo que Lo que estoy diciendo A ver Pues mira Tú te vas a resguardar Tú te vas a resguardar Tú Y hasta se Ahora se esconde este Y por qué antes Zan Ha reaparecido Tío Vale Y me curo Vale Aquí Zan Nos sigue Nos sigue atacando Irá por el robot Que no tiene cobertura Vale Pues ya está Mira Tranquilo Bueno Pues entonces Mira Tú Seguimos huyendo Vente hasta aquí Reguárdate Me quedo en guardia ¿No? Tú Como estás oculto Es que estoy por moverme Pero es que Como ahora me reaparezca A ver Bueno Un disparo incapacitante Sí Bueno Vale Le quita algo de vida Y lo obliga a recargar Vale Y ya el resto Vale Como no nos puede disparar Podemos avanzar tranquilamente Tú vente por aquí Es hora de correr Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Pues ponte quizá por aquí A ver si el comandante sectoide asoma el cabezón Mi intención es capturarlo vivo Pero vamos a ver Voy Yo ya creo que Oh oh No le vayas a dar No le des Le ha dado Bueno Aún no muere Pero lo ha dejado fino Estoy preparado Reca Vale Bueno Vamos a ir ya avanzando Tú vente Mira el franco otra vez Ah mira Hemos recuperado a Zang Vale Perfecto Pues entonces Vamos a ver La médico Vente hasta aquí Cura a Zang No lo veo No puedo curarlo Bueno Bueno a ver Tú Avanza hasta aquí Ay pájaro Que estaba en guardia El mamón este Vale Bueno hace poquito daño Así que incluso Joder Y no llego Tío Esto es la leche Que mala suerte Xato Bueno Avanzo un poquito más Me dirijo allí Vale A ver Y se oculta En teoría Si me ve el alien No me puedo Lo me puedo ocultar Y tú Lo que no sé Si ahora puedo hacer Otro control mental No estoy muy seguro A ver Aquí podría hacerle un disparo Solo un 33 En serio A ver Bueno a ver Acércate A ver si puedo debilitarlo Bueno pues dispara Venga aunque sea Por si le da Eso que te lleva Nada Y tú Ponte aquí Me oculto No sé el por qué Te digo Hay veces que la piel mimética No sé muy bien cómo funciona Y guardia Aquí casi seguro Que el bicho este Lo que va a hacer es un Otro control mental Me muevo a la posición Esperemos que no sea Zan otra vez Este bicho Hace muy poquito daño Con su arma Pánico Vale Bueno bueno Ya Ya Tranquilo Hijo mío Cálmate Vamos a ver Este lo gracioso Es que no ve a nadie No lo ve A ver tú A ver si con suerte A ver cuánto daño le haces 43 Y con la pistolilla La misma puntería Bueno mira A ver Esto Hace 6 Tiene 5 Tiene 7 Con lo cual Con lo cual No lo mata Jamás en teoría Entra en pánico Vale Se queda por ahí Amigo Zang Vente hasta aquí Y no llego Que esto es la hostia No llego por un cuadradito Bueno Vente hasta aquí Allí voy No sé si Ponerme aquí Bueno voy a Voy a seguir avanzando Este no me puede a mí Hacer nada Voy a ponerme aquí Sigamos avanzando Y sigamos avanzando Este bicho ya es nuestro Chis pero no me mata Tengo voluntad de sobrevivir Vamos a ver Zang Ya por fin este bicho En teoría es nuestro A ver Acércate Y por favor No falles Ahí Ah Sigue la Uh no Hostia no me digas No me digas Que ahora tengo que ir A por las crisálidas Esas que supuestamente Había detrás No me parece que si No Si Bueno Pues ya estamos A ver Lo primero Vente hasta aquí Y cura a tu amigo Vale Bueno pues ahora Que ir a buscarla Yo tenía entendido Que si muriera Comandante sectoide No había que buscar A estos bichos Pero bueno Vamos a ver Vamos todos para Kato Corriendo Lo que si voy a hacer Es avanzar con el Que se puede ocultar Si señor Yo tenía entendido Que acababa la misión Pero se ve que no Recarga Yo creo que son crisálidas Porque eran como Yo oía como ruido De patillas Y el cabezoncillo Este es nuestro Tío Que lo he capturado Porque primero Lo podemos interrogar Y luego hacerle La autopsia Si lo matan Nada más que la autopsia Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está nuestro amigo Zang? ¿Hacia dónde tengo que tirar? ¿Hacia dónde tengo yo que tirar? Esto está chulísimo Tío Es que ahora He perdido un poco El norte A ver esto Está aquí Luego es hacia acá Es por aquí Vale Recibido Movimiento confirmado Recibido señor Paso ligero Es que está mal hecho Eso tener que Ponerme ya ahora Buscar a los A los bichos Que he dejado atrás Si matas al jefe Se acabó tío A ver Vente aquí Nada A ver tú Avanza Que puedes avanzar Un montón Ah Aquí se queda Bueno Te pones aquí Y el otro Zang Que venga para acá Pasamos turno Ya con esto Creo que me doy Por satisfecho No hace falta mover A tanta gente Con cuatro es suficiente Vamos a ver A menos que esto Va a hacer que el virus Digo el video Dure una jarta Pero bueno Vente para acá Eso hago una crisálida Que me he dejado atrás Y ya está A ver Ponte por aquí Bueno tú Ir moviendo Si queréis Un poquillo Por hacer algo Tú ven Ponte por aquí Y tú ponte Por aquí Entendido Estoy en marcha Vamos Vamos todos juntos Cogidos de la mano Sobre todo Que avance primero El que está oculto Joder macho Tienes que echar Para atrás A ver Vamos a ver Ponte hasta aquí Eh Ahí he visto algo La crisálida Ya la estoy viendo desde aquí Desde aquí la veo Bueno Nunca Como dice el animal Que por bien no venga Tío Lo bueno de esto Es que Pues más blindaje De quitina Vosotros Bueno pues seguís viniendo No me hacéis falta Pero bueno Running Corriendo Vamos Venga 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 Chop 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 Epo peparo Epo peparo Venga coño Vamos Venga fuego Quiero que voy a intentar Que se la cargue el robot Me encanta la frase de Sang A ver Y el robot Ven hasta aquí Y acaba con él Fuego Y ya creo que ya Si que si Hemos acabado la misión Bueno Ahora mucho ojo Que aquí en el within En cuanto haces el ataque A la base alienígena Los aliens Te pueden atacar Ojete eh Ojete calor con eso Aquí el jefe central Más contento que todo Que sonrisilla tiene Ahí dándole la mano A toda la gente Parece que el color preferido Del comandante Es el verde Que es el color De la esperanza Ahí dándole la mano Yo estoy llenando ya Una cerveza Otra Otra cerveza Viva el vino Y las mujeres Porque son un regalo Del señor Madre mía Que cebollón que llevo La me he acabado Con la base alienígena Viva el vino Somos los mejores Y a ti Hay que ver cuánto te quiero Tú eres mi amigo De toda la vida Vete pa' acá Hombre Ay madre mía Que cebollón que llevo Muy buenas doctoras ¿Cómo vamos? Yo pensaba eso Yo lo pensaba Este artefacto Que creemos Que es alguna clase De dispositivo De comunicación Nos obliga a preguntarnos Si el comandante sectoide Era el líder De los alienígenas Entonces con quién O con qué Se estaba comunicando Yo que sí Creo que esta es En realidad La misma criatura Que nos encontramos En nuestro primer contacto Con los alienígenas Como hemos observado Y tú quién eres Te se Te conozco Si estudiáramos El tejido cerebral De este espécimen Quizá podríamos Adaptar esta capacidad A nuestros propios fines Madre mía Ya me voy despejando Bueno Seis días y nueve Y ricos ascensos Bolsillos amplios Y este disparo incapacitante Bueno Ya lleva 88 Parece que sus hombres Tienen talento Para capturar alienígenas Vivos Desde luego Solo espero Que se den cuenta De lo importante Que es su trabajo Para nuestra labor Por favor Expresen mi gratitud A nuestras fuerzas Vale Y ya este Y ya este país Que se iba a ir Ya no se va Que creo que era Nigeria ¿No? Aquí falta ver Donde lanzo yo Los satélites A ver Lanzo yo alguno Para que me den rico Dinerico Sí quizá este Que aparte da un ingeniero Al mes Vale Vale no hay cazas en África Vamos a comprarlos Uff Uff Cuanto fragmento De armas Tío Sí 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 Pues A ver En África Vamos a comprar Un par Vale Perfecto Y no se si lanzar Alguno más Creo que no Aquí me falta Ver ahora Bueno Ahora me van a dar Dinérico Transmisión entrante Estamos realmente Impresionados Con el progreso Del proyecto XCOM Hasta la fecha Comandante Vale Sus últimos resultados Han superado Nuestras expectativas ¿Qué? Y esa no es una afirmación Que el consejo Haga a la ligera 27 Que mala suerte Mira voy a comprar Esto quizá Para cuando me lo siguieran Vale Aquí ahora Ya ojo Como nos pueden atacar En cualquier momento Tenemos que tener A todos nuestros soldados Perfectamente equipados ¿Sabes? ESCOP Vale Todos tienen que estar Por lo menos Los seis primeros Vale Pusil láser Y chaleco De nanofibras Bueno no O blindaje De quitina Porque este tenía Condicionamiento extra Vale La apoyo Su botiquín Vale El soldado ZEN Esta la hemos visto Ya ¿no? Soldado ZEN Carril rápido Vaya nombres Tío A esta quizá Habría que hacerle Otro fusil láser Chaleco de nanofibras Bueno no 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 Que digo Que digo Esta la hay que ponerle Hay que ponerle Un botiquín Hay que comprar Hay que comprar Un botiquín Un botiquín Y vamos a hacer Más satélites Comandante Comandante Nuestras instalaciones De transmisión De satélite Actuales Han alcanzado Su capacidad Más Deberíamos Construir Enseguida Nuevas instalaciones Sí tío Sí A ver Para desplegar Más satélites A la botiquín Pa ti Pa tu polla Vale Y este que es un franco Pues nada Con su escope Bueno Dejemos pasar el tiempo Un explorador grande Vamos a tumbarlo Yo creo que voy a cortar Aquí el vídeo Porque la misión Esta del De la base del Inis Que me ha salido Muy larga Venga Túmbalo Venga Túmbalo Venga Que se acueste Venga Que se acueste Venga Que se acueste Vale Aquí vamos a dejar El episodio En el estudio Se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Le pueden dar al vídeo Me gusta También sí que apoya este canal Pues se pueden suscribir Que así pasamos yo un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego Lucas No puedo No puedo No puedo Y recuerden Que nos vemos En los juegos